Pensamos que Norte de Santander le ha cumplido a los migrantes venezolanos, al país, en todo lo que tiene que ver con la atención. Llevamos más de 78 mil atenciones en la red pública y más de 120 mil atenciones en la parte de los cooperantes. Se ha brindado una atención integral a esta población, aunque el decreto solamente habla de atención inicial de urgencias, pero por la gravedad y la continuidad del tratamiento se le ha dado más allá de la situación. Hoy el gobierno ha girado 36 mil millones de pesos que ya se han entregado a la red pública, que hoy ya los tenta los tiene para reinvertir en salud y de alguna forma poder generar atención y bienestar a esta población. En vacunación hemos cumplido más de 250 mil dosis de vacuna en lo que va corrido este año. Sabemos que Venezuela para el próximo vigencia no compró vacunas, no tiene vacunas, o sea, quiere decir que la zona de frontera de Colombia es la que va a vacunar casi toda la población venezolana. Esperemos que el gobierno nacional tenga la posibilidad de generar y entregar estas vacunas y adicionalmente la cooperación de seguir colaborando en la atención para que sigan las 75 vacunadoras que tenemos hoy trabajando en esta especial tarea.